Hola gente, bienvenidos al canal de mi colega y estamos aquí para continuar con la cuarta parte de Among the Sleep Si recordáis en el capítulo anterior vamos a hacer un poquito de memoria, gracias a eso por estar ahí presente y de momento no te voy a coger, no me interesas En la segunda parte conseguimos resolver el misterio de como abrir el portal, era usando el collar de Ambar de Mami Y en el tercer capítulo encontramos la caja musical, gracias a que hicimos un poco de parkour Encontramos búhos y demás, el juego supone que es de survival horror barra terror No sé dónde está el terror por ningún lado, así que de momento a nadie de nadie Vamos a continuar, espero que este capítulo sea un poquito más terrorífico que los anteriores Yo creo que hay dos recuerdos más, porque no veo más de esto, a no ser que delante haya otra puerta Pero de momento tenemos la caja de música, esto, supongo que un recuerdo, esto os estoy haciendo un poquito de spoiler Porque bueno, vemos que son recuerdos que hemos visto, entonces vimos el collar porque nuestra madre nos cogió en brazos o estaba cerca Vimos la caja de música porque el oso lo dijo Yo creo que el siguiente recuerdo, el siguiente recuerdo no sé cuál será, pero el último puede que sea el oso, ¿vale? Voy a dejarlo ahí como especie de spoiler intuición Vamos a ver qué tal se nos da todo Es que suena como una puerta que se cierra Vamos a ver si este capítulo pega más sustos Perdón si me rasco, es que no sé por qué esta maldita silla tiene ahí que no tiene nada Pero es que me hace, me pica, no sé Bueno, continuamos, ¿vale? Parte 4 A ver qué tal De momento Salvo, creo que la parte 2 No me he llevado un susto así que digas ¡Uh, guau, qué susto, ¿no? Vale, este tiene pinta de ser más susto O sea, de estar más chulo De momento, vamos a ver Eh, puedo coger La cosa es que los objetos no se rompen Hombre, me parece correcto, ¿vale? Porque es un juego donde estás usando un bebé Ya es una temática un poco rara Como para que metas a un bebé y puedas romper las cosas ¿Qué ejemplo estaríamos dando a quien fuera, no? Imaginado Hombre, los bebés no van a ver este juego Pero los niños pequeños puede que sí, ¿no? Algún niño pequeño o algo Y después vamos a tirar cosas y vamos a romper Nada, no lo considero Me pica en serio la espalda, que asco de... ¿Qué es este lugar? El oso está más cagado que yo, sinceramente Vale Eh... Un árbol dentro de una casa Lo más lógico del mundo Claro que sí Un taburete Que seguramente tengamos que usar En algún lado Yo creo que me lo voy a llevar No sé por qué Pero me da la sensación de que lo voy a tener que usar en algún momento Así que... Que a lo mejor luego no, ¿vale? Pero y si sí Y si sí Pues ya lo tenemos allí, ¿no? No Me parece que lo único que hace es estorbar Pero bueno No podemos salir el pomo O sí Ah, no, la puerta está abierta, ¿no? Parece que está abierta Sí, 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 sí No sé qué quiera decirme el juego Es un recuerdo esto, sinceramente Es un recuerdo del bebé Esta es la forma en la que piensan los bebés Lo que me está queriendo transmitir el juego en sí Más dibujos ¡Eh! Ha brillado ¿Qué narices es eso? Ah, vale, es un cristal, joder También ¿Te voy a encontrar piezas de puzle? ¿What? ¿Por qué hace ruido de puerta? ¿En serio? ¡Qué guapada, por favor! ¡Qué flipes ha metido ahí! A ver Vamos a ver Vamos a continuar Vale, por aquí Vale, libros ¿Vemos libros? ¿No? Lo que parece ser libros Porque un cuento de Uh, a ver si hay ahí una pieza puzle ahí adentro No, no parece, ¿no? Bueno, pues Vemos tres salas diferenciadas Vale, vemos tres salas diferenciadas Una allí, otra allí Y otra allí Mmm, muy bien Ah Guay Pues nada Se nos ha abierto un recuerdo Ah, se supone que es una zona de tres recuerdos Joder, con la espalda De verdad, lo siento chicos Si me habéis movido mucho No es mi intención Pero bueno A ver Quiero comprar una cosa Siguiendo hacia atrás ¿Vuelve el cuadro a la posición en la que estaba? No El cuadro creo que se ha ido moviendo Lo veré ¿What? Vale De verdad Si este niño tiene estos recuerdos No quiero pensar la infancia que habrá tenido ¿Sabéis? Es un poco ¿En serio? ¿En serio me estás teniendo estos recuerdos? Niño ¿Qué infancia que adolescencia va a tener? O sea Vas a ser de hermano mayor Pero Pero de cabeza A ver Escuchamos como Riachuel Bueno Riachuel o no Son como Cadenas Se podría decir Eh ¿Por qué no te he visto compañero? ¿Y por qué están horquados los animales? Bueno De momento Nada Así que digas Hostia Bien, bien Un tío que no puede tocar el agua Un tío bien Vale Automáticamente se me ha agachado Porque se me ha caído A ver Burbujas del agua Sale Perfecto Ah Pues mira que bien Tengo que hacer una especie de escalera Para ir por ahí Vale Pues vamos a investigar un poquito esta zona No sé si puedo tocar el agua Sí La puedo tocar Pero no quiero arriesgarme Porque he escuchado un ruido bastante Y Pero vamos a ver No sé dónde está Porque apretar la F Ah, vale Y ahora sales Yo creo que este niño se ha fumado muchas setas O se ha comido alguna seta de estas Y Y no va a acabar bien la cosa Pero bueno Es un niño Oseamos que los niños son de acero De goma Como se suele decir, ¿no? De goma Así que Vale Por si acaso Vamos a ver dónde caemos Porque somos niños Y aunque Aunque caigamos de dos metros No nos hacemos nada de daño Somos Mágicos Somos especiales Somos niños Me transmite mucha seguridad ese agua La verdad es que el camino está Muy mal marcado Tienes que buscarte muy mucho la vida Para saber cuál es el camino correcto Y no me parece eso adecuado Para un juego de terror Pero bueno Es un juego que tiene muchos contrastes ¿No? Demasiados Vemos aquí derruido una casa Porque sí O sea, tendrá algún sentido Para la mente del desarrollador Pero que intende transmitirla De forma que las Las demás personas que estamos jugando al juego Pues lo entenderán Entendamos Porque yo ahora mismo Estoy Estoy intentando entenderlo Y no lo consigo O sea, yo Pues acabo de What the ¿En serio? Claro que quiero continuar Por Dios ¿En serio? ¿Y ese bug? ¿Y ese bugazo? Dime que no empiezo de Vale, vale Empiezo desde el fondo Vale, vamos a entrar a la casa Ha habido un bug ahí Bastante importante Me voy a poner de pie Debajo de la mesa esta Que tenemos ahí abajo Y por lo visto Y por lo visto Al tocar la cabeza Con una entidad Que es el sofá Me ha hundido hacia abajo ¿No? No sé por qué He traspasado esto No sé si No sé por qué ha pasado Pero bueno Continuemos ¿No? Los bugs solo me pueden Pasar a mí Esto es lo más lógico Del mundo Que una chimenea No tenga protección De agua Arriba Oso Necesito tu ayuda Tírate ahí abajo Y investiga un poco Realmente es inútil El oso Porque no hace mucho Por mí O sea Me da consejos y demás Y abre puertas Que yo no puedo Pero bueno Un poco más O sea El juego De miedo No tiene nada Sinceramente Que me digas Que un juguete Puede dar miedo Esto Esta cosa Puede dar miedo Pues bueno Yo me lo puedo tomar Como una broma ¿No? De mal gusto Que me digas Eso da miedo Bueno Vale Si tú lo crees De acuerdo Es tu vida Es tu En fin Ay Que me voy del tema Eh ¿Qué puedo mover? ¿Qué? Ah, el colchón A lo mejor hay algo debajo Hay algo debajo No El oso La F Linterna en inglés Es Lantern No entiendo por qué Se le asigna el control F Será porque es el más cercano Al Al de los movimientos ¿No? Porque QW Siempre se usan En juegos para mirar En las esquinas ¿No? Sobre todo en shooters Y en juegos de miedo Se está poniendo muy de moda Así que Vale La siguiente pieza está ahí Guay Guau Estoy pasando un miedo Acojonante Al juego prometía mucho Os lo digo desde el principio Pero No he querido leer nada Desde que sabía De la existencia de este juego Para llevarme la sorpresa Igual que estoy haciendo Con la multitud de juegos A los que juego Valga la redundancia Eh Debería volver De alguna forma Pero no puedo O sea Supongo que tendré que hacer esto Otra vez Pero no me estoy llevando Buena impresión Sinceramente De lo que es el juego En sí A ver Es Tenía una muy buena idea El juego Planteaba una idea Muy buena Pero no No debería haber sido tan Tan Trambólica ¿No? Tan ¿Cómo se diría? No me sale ni a palabra Tan psicodélica ¿No? Así como lo veis De joder Esto es el recuerdo De un niño De verdad Vaya recuerdo Vaya recuerdo A ver Por ahí no debo volver Vale Acabo de salir De la casa esta Pues sí Yo creo que sí Debo volver Vamos a intentar volver A ver si hay algún susto guay O qué Un susto O algún momento tenso ¿No? Porque de momento El juego Me parece más Un corre Un corre pasillos Que otra cosa Es decir Correr, correr, correr Conseguir un objetivo Y pro Punto ¿Veis? Es que Es que ¿Sabéis lo que acaba de pasar? ¿No? Se ha caído un Muñeco de estos Que está colgado Me está siguiendo con la mirada Ah, ¿no? Un muñeco de estos Que se ha caído Al agua Y alguien lo ha devorado Dentro del agua Bueno El factor sorpresa Brilla por su ausencia De momento De momento Vamos a esperar A ver si Elabora mejor el juego Estaría guay Que me hiciera Y hubiera una casa ¿No? Pero no creo que Que sea así No caerá esa breva Vamos a ir a por La última parte Del puzzle Y yo creo que Esa abrirá Porque nos quedan Dos piezas ¿Verdad? Este lugar Es un puto cagado En serio Teddy Vamos a llamarte Teddy Va Teddy, eres un puto cagado A ver Esta pieza tiene que ir aquí Por narices Vale Desbloqueamos eso Y cuando desbloquemos aquello Yo creo que es el recuerdo Así que Adelante Vamos a ver Que nos depara A ver Es un pozo Una mujer Ajá Que no hace nada Que se agacha al pozo Y bebe agua del pozo Y se va Vale Puede ser que Cuando se ha caído el juguete Esa mujer Que acabamos de ver En el cuadro Reflejada Se ha comido el juguete Y salga ahora Sería bueno Eso estaría guay Que lo plantearan De esa forma ¿Veis? Esta zona me gusta más Le veo más potencial Sinceramente Estas son como huellas Un poco más Vale Esta zona Sí que me gusta más Es lo que yo me esperaba Del juego Vale Estamos revisando todo Por si acaso Me dejo algo Yo creo que Este capítulo Voy a acabarlo Bien ¿No? Es decir Voy a completar La tercera parte Del puzzle Y Vamos a conseguir El tercer recuerdo Espero ¿No? Puede ser que no Puede ser que Haya que hacer más cosas Entonces cortaremos O no sé Lo que haremos ¿Vale? Vale Ahí ese biombo Me huele mal Pero mal no Peor No sé por qué Si no hay nada Vale Guay ¿Y qué? Una cómoda Un dibujo No entiendo Que puede representar En serio No lo concibo Si tenéis idea De que puede ser Contactar conmigo Por mensaje privado Decidme O por los comentarios Decidme Pues mira Es eso Y yo Vale Ahora lo veo O no lo veo Sabéis Que a lo mejor Soy tonto Y no lo veo Estoy escuchando La voz de mi madre Otra vez Mami ¿Estás ahí mami? Supongo que tendré Que meterle Al oso Ah no Puedo retar Retar Es que no sé Por qué le digo retar Desde que escuché El monólogo Este de Dani Rovira Me hizo gracia Y le llamo Retar Ah Mola ¿Veis? Esto Esto Ha estado guay Es algo que no me esperaba Para nada Porque no va a haber Nadie Ahí arriba ¿No? Vamos a subir Rápido No Evidentemente ¿Vale? Eso ha sido Muy bueno Hay que reconocerlo Que me he quedado Google Otra vez No puede ser Y yo No puede ser En serio No me he dado cuenta De que hay una mesa Encima de otra mesa Vale Vamos a subir aquí Las animaciones Y eso Están un poco mal hechas Bueno Es un juego indie En teoría Así que Ah El hombro Es un juego indie En teoría Así que Bueno Yo creo que tienen tiempo Para corregir fallos Aún les queda Por mejorar ciertas cosas Ok Eso ha estado bien Pero No es El terror Que yo esperaba Del juego No sé si me explico A ver Quizás Sea difícil de explicar O que me entendáis Pero Yo me esperaba El juego Tipo más Outlast O algo así No más Que te sorprenda Con cada susto Que no sepa De dónde va a venir Pero veo que no Veo que no Y yo puedo mover esto En serio Ah no Ah no Es una puerta Y yo ahí estoy emocionado Ay que Puedo mover el armario Soy un super niño Bueno A ver Teddy Teddy Ayúdame Eso soy yo Apretando a la F ¿Vale? No os asustéis Vale Me están cambiando Por algo Algo está cambiando Por encima Niño Cómete esa seta Que a lo mejor Encuentras la respuesta Eh Dibujo Era el 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 Ya no sé ni hablar Era el El bicho de afuera ¿No? Como pisto Ya no digo tantos Nos Como antes Estoy corrigiendo Eso me indica Que está por ahí Vale El pozo El pozo Es el pozo Vale Tiene que estar La mujer por aquí ¿No? La mujer pozo Mujer pozo Es super chulo El controleo Os lo digo Yo tengo que Rectificar hasta el Ser final de en vano ¿No? No me jodas Ah ¿No? Lo tengo ¿No? Vale He cogido otra cosa Una llave Guay Mola Ah para abrir esa puerta Niño Eres un artista No la pieza no Lo otro Es lo otro Ahí eso Vale Con el scroll Claro que si Como te lo indican En algún momento Vale Aquí Puede que metan un susto Y estaría guay Evidentemente No Yo en serio Si fuera Si fuera Si fuera desarrolladora Yo creo que harían mejor Los sustos y demás ¿No? En la ambientación En fin Cada uno Tiene sus ideas Así que No se menosprecian Ni muchos menos Es que son las 3 de la mañana A las 2 de la mañana Ya ni me acuerdo No lo estoy viendo tampoco Os podría decir la hora Si queréis Son las Sí Las 3 Las 2.48 He pasado ya el túnel Ni me da cuenta Vale Quizás deba ir Quizás Yo sé Y yo sé Porque hambre no Yo sé Que por aquí no va a ser O sí Vale Si es algo dinámico Como el Dicho este Me parece bien Me parece buena la idea Vamos a ver Si hace Que recorrido hace Vale Hace un recorrido Un tanto raro Yo creo que tengo Que encontrar la llave Abrir eso Y pirarme Y pirarme Como Como nunca Nadie lo ha hecho En esta vida Lo que pasa es que Quiero ver si viene por allí No De momento no viene Pues vamos a tirar Vamos a tirar Para adelante Y quitar el tablón este Seguramente Ahí está Ahora voy a intuir ¿Por qué la mujer Se convirtió en árbol? ¿En serio? ¿Qué infancia Ha tenido este niño? ¿Qué películas ha visto? ¿De verdad? Va La llave La llave La llave Pero ¿Cómo cojo la llave? La mujer Árbol Menosprecia Al Al bebé Teddy Ayúdame ¿Ale va la puerta? ¿Rele? Vale No puedo coger eso Esto que no dices es A ver Cuéntamelo Vale Pues no aparece Nada relevante De momento Guardar ¿Por qué guardo dos veces? El checkpoint estará aquí En esta altura Yo creo que Llega, ¿no? Arriba Aquí Le sobra Pero además Sobradísimo Le sobra Y le va Estoy viendo La mujer Árbol Que viene De todas formas Por dónde puede entrar En teoría No puede entrar Por aquí ¿No? ¿Por qué se había metido Al agua? Pero escuchan ruido Aquí debajo Me siento seguro No puedo agacharme Vale Me gustaría saber Dónde está la mujer Del pozo Esa No sé dónde está No sé dónde está Sinceramente Raro Raro Es que tiene miedo El niño Básicamente Y lo expresa De esta forma El juego De acuerdo Por aquí No sé si estoy yendo Vale Ya llevamos 25 minutos No pasa nada Vamos a continuar Grabando Este día está muy callado Yo creo que Este día ha muerto Dar un infarto Al corazoncito De Que tiene Ese pequeño Gran corazón Vale Ahora es cuando Deberían dar su stop Para mi gusto No sé Llamadme Desarrollador Bueno Yo lo haría así Si fuera el guionista De acuerdo Me va a coger ¿No? Desapareció No más ¿Cuál bug se fue? En fin Bueno Vas a acá Digo hasta ahí El recorrido El ratón Es muy grande Vale Hemos hecho Ese recuerdo Ah Vale Tenemos que irnos ya Vale Creo que lo hemos completado Chicos Creo que lo hemos completado Y estoy muy orgulloso De ellos Vale Vale Es por eso Que voy a poner La última pieza El puzzle Aquí En el panel este A ver Que pasa Se abrirán esas raíces Y Eh Te lo pasas De puta madre Eh Niño Cuando no está Tu madre Que bien Eh Eh A ver Una doncella Ah vale Son historias Yo estaba aquí Delucidando ¿Qué puede ser? Allí es la misma imagen Contándole el cuento ese ¿No? El cuento ese ¿Pero qué cuento es? A lo mejor es el recuerdo No lo sé A lo mejor me tengo que pasar a otra parte No lo sé Vale Vale Pues Toca continuar Yo creo ¿No? Sí Toca continuar Va Hasta que nos pasemos esta parte Me siento generoso Y Y no voy a No voy a cortar No voy a dejar que os quedéis sin Partes O partir este vídeo en dos Porque lo veo una tondería Sinceramente Teniendo ya Habiendo cumplido Las tres Yo cabe por todos los sitios Es el puto amo O sea Es Es el zoom Del oculto Voy a hacer una cosa vale Apago la cámara Y la vuelvo a encender Vais a Tres segundos Pero vais a seguir escuchando ¿Vale? De acuerdo Vale Ya Debo estar aquí Operativo Para todos vosotros Básicamente Es que ya sabéis Que grabo con Bueno No me gusta grabar con Con webcams Grabo con Un móvil Que ofrece mejor resolución Que una webcam De este evento Vale Va para allá Mejor ¡Vamos! 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 Tengo que pasar de alguna forma al otro lado Lo que no sé es cómo ¿Dónde está la beach? Sí, sí, ayúdame Dale un abrazo a Teddy Más sitio raro este ¿Dónde está? ¿Qué me ha quedado dibujado en el suelo? Vale O sea, vale Y que me esté así todo el rato la cámara vibrando Pero ¿por qué? ¿Dónde está? ¿Puedo ver esto? Vale, pues la clave es esa Tengo que entrar de alguna forma ahí Está por allí, vale ¡Corre, niño! No entiendo qué hay que hacer Ah, entiendo que la silla es por ahí Ahora mismo lo... Disculpad si estoy espeso Y... ¡Ah, qué asco el sonido, de verdad! Disculpad si estoy espesito Pero no veo la solución Lo siento Puede que tenga que buscar algún libro Que esa sea la clave Y como estamos aquí en una especie de estantería con libros También llamadas librerías y demás A lo mejor te gusta el libro que hace... Que se supone que le debía leer la madre árbola a su hija Antes de cambiarla por no sé qué Es que la historia es un poco rara No le he prestado mucha atención Pero bueno, a lo mejor paso por aquí abajo Ya está Vale Después de lujo, ¿no? Vale Vale, vale, vale Esto cobra su sentido cuando... Cuando lo encuentro ¿Ves? Es que no entiendo ¿Y cambia a su hijo por una caja? ¿Qué salte de esta mujer? Vale Creo que vamos Estamos a punto de acabar, yo creo Si es de aquí arriba podemos ver algo mejor ¿Puedo mover esto? Estoy escuchando a mi mami 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 La próxima memoria ¿Cuál es? A ver ¿Vamos a dar... ¿Es un libro? Yo digo que es un libro, va Gracias, mami No te vale Vale, chicos Vamos a... A tirarnos Vamos a meter el recuerdo En el horno ese Girarlo Y dejamos el capítulo ya ahí Este es el cuarto Vamos a ver el quinto Cómo es Lo veréis en el siguiente capítulo Evidentemente después del cuatro va el cinco No te voy a coger O si de todo Si no te cojo Viene detrás mía Perfecto Vente, eh No he visto nada como eso No he visto nada como eso ¿Este niño debería pasar esto? Es que es lo que no entiendo ¿Por qué el niño tiene estos recuerdos? Es que es lo que no entiendo ¿Por qué el niño tiene estos recuerdos? Que tú vas a ser el cuarto recuerdo Que lo vuelo Lo vuelo Hay can smell De remember Sé que está mal dicho Venga, oso ¿Dónde estás? ¡Oh, cojones! Vamos a cerrar el horno Evidentemente tiene que cocinarse bien A 180 grados Temperatura ideal Os lo aconsejo Para hacer todo, eh Pizzas Hacer un buen pescadito al horno Una buena pata basada Bien Una otra Otra Alguien Ahí a qué rollo Aquí Sí ¿Qué rato? Puedo sentirlo Oh, ella no debe ser tan preocupada de ti Una puerta a los Stargate Ay, guau 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 Yo creo que no han puesto letras Por lo que puedan poner Los diferentes youtubers Que juegan a este juego Algo habrían puesto Seguro ¿Puedo ver Bueno, oso Vente conmigo Ya has vivido demasiadas aventuras por hoy Te toca la cabeza un poco Y a dormir Al igual que yo Me voy a ir a dormir en breves Que he grabado unos cuantos capítulos de golpe Pero los vais a tener paulatinamente Pues durante varios días, ¿no? Dicho esto, chicos Chicas Gente Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y hasta la próxima